¿Qué pasa? ¿A qué miran? ¿Que nunca han visto un kimono? ¿Ustedes saben la cantidad de japoneses que viven aquí en Madrid? ¿Les gustaría conocer algo más sobre el mundo oriental? Pues síganme. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú? Muy bien, mira, que me voy a preguntar una cosilla. Digo que en Madrid hay un montón de culturas diferentes. Voy a grabar un poquito, ¿eh? Que en Madrid hay un montón de culturas diferentes. Y me pregunto yo que si es fácil mantener los hábitos de las diferentes culturas aquí en España sin perderlas, vamos. Cuéntame un poquito. Vamos a ver, lo tuyo es curioso. ¿Eres un holandés? Sí. ¿No? Que tienes una tienda de artículos japoneses. Sí. A ver, explícame un poco cómo va a estar. Son cosas graves en la vida que yo estoy coleccionando muchas cosas de Japón ya hace muchos años. Y desde allí ha resultado que a mí me gustaría vender las cosas para que estés rodeado con las cosas japonesas. Porque a mí me gusta mucho como objetos de arte. Y desde allí ha empezado el negocio. Y estamos vendiendo aquí en Madrid. En una calle bastante interesante. Y no sé, parece que a la gente le interesan mucho las cosas de Japón en este momento. Y vamos a enseñar un poquito lo que hay, ¿no? Ariel, pero tú ¿cuántos años llevas viviendo en Madrid? Yo, esta vez dos años. Y estuvimos aquí hace unos años, otros dos años. Y desde allí hemos vuelto. Hemos estado en Inátero dos años. Y regresamos después de los dos años ahí en Inátero. Y decimos, bueno, vamos otra vez a España para el tiempo, la comida, esas cositas, ¿no? La vida buena, ¿no? Oye, pero ¿cómo te dio por venir a Madrid? O sea, ¿cómo viniste desde Holanda hasta aquí? Encuentras una persona, una pareja que habla español. Y de repente sale a un trabajo y no hay dos. Yo me voy a Inátero por un trabajo. Y estuvimos aquí por otro trabajo. Y ahora tengo mi propia tienda. Es mi trabajo. Y es otro sitio. O sea, ¿qué estos son los kimonos, no, Ariel? Estos son kimonos de señora. Que son todos negros. Al pata de arriba. Y tiene primero su sello de la familia. De la persona que ha puesto este kimono. Y todos tienen sus diseños abajo. Este, por ejemplo, es uno muy sencillo. Que tiene un poquito de embolición. Al pata de abajo. Y en comparación, por ejemplo, con esta. Que está aquí, que es un poquito más nuevo. Pero tiene unos diseños maravillosos al pata de fondo del kimono, ¿no? Y este tipo de kimono se llama tomesode. Y es lo más ceremonial que se puede poner una señora casada. Que se va de fiesta. Asistir a una boda o algo ceremonial. El kimono siempre viene sin cinturón. Se compran los cinturones separados. El cinturón japonés se llama obi. Y es muy gordo. ¿Te enseño uno? Sí, enseño. Bueno, por ejemplo, hay uno de esto. Que es un... parece muy gordo obviamente. Parece el parte que se usa para hacer el colchón que está detrás. ¿No? Hay un parte aquí que es menos gordo. Que es el parte que va alrededor del cuerpo. Y con eso se doblan y se usan otras materiales para poner todos en su sitio. Ahora bien, lo que es no conocer otras culturas. Yo me hablo de kimono y me suena de tenerlo en casa. Como gata, ¿sabes? Sí, pero no es así. Porque, mira, hay un tipo de kimono, por ejemplo, aquí. Que se llama yukata. Que es lo que la gente conoce. Que es un tipo de kimono de algodón. Bastante sencillo. También menos gordo que estas, por ejemplo. Porque hay diferentes capas que se ponen también. El yukata siempre se ha hecho de algodón. Y se lo mete en el verano, cuando hace calor. Cuando vas a un Gautel en Japón. Siempre en la habitación encuentras una yukata. Con un obi mucho más sencillo. Por ejemplo, que esta. Que es menos gorda y mucho más fácil para poner. Y eso lo puedes poner para los hombres también. Ahí, nuevamente, son colores más blancos y azules. O más sencillos. ¿Has estado tú en Japón alguna vez? Sí, algunas veces. ¿Pero qué es lo que conoces? Sí, pero si eres coleccionista, necesitas saber. Por lo menos un poquito. Yo no sé mucho. En comparación, obviamente, con los expertos en Japón. Pero sé un poquito para explicar un poquito cómo se pueden combinar las cositas. Si miras un kimono. Por ejemplo, esos dos arei baii son kimonos de niños. La izquierda es de niño. La derecha es de niña. Y si lo ves, tiene obviamente la misma forma. Y es la parte interesante. Cuando encuentras un kimono, hay diferencias. Pero obviamente, porque hay alturas que son diferentes. Las mangas que son más largas o más cortas. Y eso todo tiene su significado. Mangas largas, por ejemplo, como esta. Este tamaño, que es... Eso es un kimono de bora. Te enseño. Que pesa un montón, primero. Tiene mucho de endodación. Este tipo de kimono se llama Furisode. Y es uno de los más lujosos que puedes encontrar para una chica no casada. Eso es una de bora. Y significa que la última vez que una chica se puede poner un kimono de este tipo con estas mangas largas. La historia dice que estas mangas largas, una chica, se puede atraer el espíritu de un hombre. El hombre que quería conmover la manga. El momento que se casa, es la última medida que se puede poner una manga tan larga. Después, chop. Tenemos la mitad. Porque si ves estos kimonos, tiene la mitad de la altura. Para casadas ya diríamos, ¿no? Para casadas solo. Solteras. Eso es para solteras, exactamente. Si mires un kimono, por ejemplo, esos dos are y value, son kimonos de niños. La izquierda es de niño, la derecha es de niña. Y si lo ves, tiene realmente la misma forma. Y es la parte interesante. Cuando yo encuentro un kimono, hay diferencias, obviamente, porque hay alturas que son diferentes. Las mangas que son más largas o más cortas. Y eso todo tiene su significado. Mangas largas, por ejemplo, como esta. Este tamaño, que es de una sala de la pierna. ¡Longa larga, eh! Es una para... Eso es una kimono de boda. Te enseño. Que pesa un montón, primero. Tiene mucha de enredación. Este tipo de kimono se llama Furisodo. Y es uno de los más lujosos que puedes encontrar para una chica no casada. Eso es una de boda. Y significa que la última vez que una chica se puede poner un kimono de este tipo con estas mangas largas. La historia dice que estas mangas largas, se puede, como una chica, se puede atraer el espíritu de un hombre, el hombre que quería conmover la manga. No, el momento que se casa, es la última vez que se puede poner una manga tan larga, después, chop, tenemos la mitad. Porque si ves estos kimonos, tiene la mitad de la altura. Para casadas, ya dirámos, ¿no? Para casadas solo. Eso para solteras, exactamente. Oye, alguien, estoy viendo ahí unos palillos de estos de comer, y el tema gastronómico a mí me lo tienes que explicar, ¿eh? Hay un montón de sitios ya aquí en España para comer, por lo menos en Madrid, ¿no? Comer bien. Es muy sano. El problema son los palillos, que necesitas comer con los palillos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una pareja para el hombre y la mujer. La mujer es un poquito más pequeño de la de hombre, normalmente, ¿no? Y estos son muy bonitos para usar cuando vas a comer con tu pareja en un restaurante. Hombre, obviamente, no sé por qué son más pequeñales de la mujer. No sé tampoco, ¿no? Es la imitación. Es la imitación. Sí, pero comer con los pequeños, comer tan rápido como los grandes, ¿no? Como con los grandes, que no hay diferencia realmente. Los palillos son diferentes en Japón, un poquito más diferentes, por ejemplo, en China. Si miras un palillo, que los que tienen puntos, normalmente son de Japón. Y los que son más gordos, al final, son normalmente de otros países, de China. Que vas a China y, como es con palillos, vas a encontrar otro tipo de palillo. En los japoneses siempre son mucho más finos. Que no dice que las cosas de China, los palillos que se llaman hashi en japonés, en China no son bonitas, solamente son diferentes. Y como es tan rápido con los dos, ¿eh? Una cosa que es muy importante en Japón, por ejemplo, es la laca. ¿Quieres ver un poquito? ¿La laca? La laca. Es una cosa que cambia con chetamara en la cabeza, ¿eh? Bueno, la laca es una manera de hacer cuencos o cosas para contenedores, por ejemplo, aquí tenemos, es una cuenca de laca para el sake, que tiene aquí esta parte para poner sake en el vaso. Y eso está hecho de madera, eso es madera muy ligero, que tiene diez capas de laca. Y alguien, ¿le había echado yo en ojo unas cosas aquí? Que eso es para la piscina, vienen fenomenal, ¿eh? Sí, pero... Lo que pasa es que la piscina te dio cuenta de que hay un poco ya choque de culturas, porque son como muy pequeñas, ¿no? Para los pies que tenemos así. No son muy grandes, porque de momento los japoneses no son muy grandes. Yo he pensado que aquí en España los españoles tampoco son muy grandes y le van a servir. Eso es un tipo de zapato que se llama gueta. Hay dos tipos, te enseño. Mira, vamos a aquí, para mediar un poquito esta, que es un poquito más moderna. Hay dos alturas, por ejemplo, y eso es un tipo de madera, que si no me equivoco es paulón o algo así, que es muy, muy ligero. La diferencia en peso sería la pintura, la laca que está puesta afuera. Eso es solamente madera y pesa casi nada y los japoneses lo usan. Obviamente no en casa, pero en casa no caminan con zapatos. Para eso tiene otras cosas, que se llama tabi. Y los tabis son como calcetines, que se miran así. El típico con el dedo grande separado desde el pie. Y este obviamente funciona muy bien juntos con esos tipos de zapatos. Ahora bien, para empezar un poquito aprendiendo japonés, ¿qué quiere decir Fuyu el nombre del ánimo? Fuyu significa invierno, que en este caso es mi apellido en holandés, obviamente en holandés. ¿Cómo es en holandés? En holandés es The Winter, que es en inglés The Winter, es en español invierno y en japonés es Fuyu. El carácter que va juntos es así. Y eso significa en japonés, significa invierno y se pronuncia como Fuyu. Y por eso es el nombre de la tienda. Esto es un kanji. Un kanji es un carácter que tiene significado. Para escribir japonés hay tres maneras de escribir. Hay el kanji, que son los idiomas, los idiográficos que tienen significado. Segundo, hay hiragana, que son ahora cuarenta y pico sonidos, que se usan en combinación con los kanji. Y hay katakana, que son los mismos sonidos, pero se usan para cosas específicas. Por ejemplo, si se traduce con mi nombre en japonés, en escrito usan los caracteres de katakana. Y si están construyendo una frase en japonés, se pueden encontrar los kanji, los hiraganas y los katakanas en una frase. Por ejemplo, es bastante difícil. No, yo no estoy viendo dificilillo, eh, a mí es que... Yo también, eh, pero yo todavía no he conseguido tampoco hablar bien japonés. Se han oído las palabras, pero ya está. Te digo una cosa, Fuyu no se me olvida, eh. Fuyu es el nombre, ya lo demás, ya lo... Es complicado. Oye, que no te levantaras sin aprender algo nuevo, eh. No, ya no sé. Sobre todo y ahora. Oye, que te vaya bien entonces. A ti, y muchas gracias por pasar. Venga. Seguro. Venga.